El 25 de febrero un volteo se incrustó en esta vivienda de la calle Maravilla de la colonia Pomarrosa. Ha pasado una semana y ahí sigue. La casa quedó destruida, es pérdida total. Su propietaria, doña María Alba de 63 años, sigue con crisis nerviosa y don Romeo de 73 se quedó sin un techo. Ahora habitan una galera improvisada en el terreno vecino de su hija y hasta el momento nadie ha respondido por los daños. La impotencia ya me está ganando. De ver a mis papás en la calle, nosotros no hemos dormido nada. No podemos tomar un vaso de agua y salir y tratar de que esto se agilice de la mejor manera posible. Yo no creo que no haya alguien responsable de esto. Silvia cuestionó a las autoridades que se han mostrado omisas, porque a pesar de que el victimario y la propietaria de la empresa están identificados, no han respondido para resarcir los daños. Y es que cuando ocurrió el accidente, la atención se enfocó en su madre, quien por fortuna libró la muerte. ¿Ustedes qué hacen? O primero esto, o primero lo primero. Lo primero era mi mamá. Me dicen, es que como no hubo nadie que le diera seguimiento, oiga, ¿cómo le voy a dar seguimiento a esto? Si mi mamá, mi mamá era primero. Ella recordó el momento del accidente, el cómo su madre cuenta ese espantoso momento. Dice mi mamá que ella acababa de ir a dejar una caja de galletas a la bodega. Dice mi mamá, entonces, como es impertenza, ella tiene un riguroso y estricto, ahora sí, medicamento que tiene que tomar a tal hora. Fue a traer su pastilla y ya, fue a traer su pastilla y venía por un vaso de agua, pero venía entrando en la puerta. Cuando dice que escuchó que venían gritando, dice, a la hora que vi que venían gritando y que la moto venía haciendo ruido, porque esa moto también se la llevó. Dice que lo que hizo es tratar de aventarse para atrás, pero pues le alcanzó la piedra, le alcanzó los escombros todavía. Gracias, mi mamá vive para contarnos, la verdad. Donde estaba la tienda, donde estaba la tienda, donde estaba todo lo que es abarrotes, ¿sí? Todo, su refrigerador, su dos refrigerador, su abarrote, la bodega, porque esta es una bodega, la bodeguita que está al fondo, ¿sí? Es donde guardaba su azúcar, todo lo que es la tienda, es una bodega. De esta pendiente bajó el volteo y se fue a incrustar. No es la primera vez que ocurre esto, es el cuarto accidente. Cuatro veces que vehículos se impactan en esta vivienda, pero ahora fue más fuerte. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Yo de tanto ya ni lo tengo contado. La primera se metió un bocho. Casi se muere el muchacho.